Soy el fuego que haces Soy el fuego que mata tu sed El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Igual Estes céus levantarán Oh, oh, oh Dices tú, mi tesoro Basta con mirada Tú el aire que respiro yo Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Y la garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Y la luz de la luna en el mar Gracias.